Un señor de avanzada edad que dice llamarse Antonio fue llevado por miembros de la Policía Nacional a las instalaciones de la Regional de la Defensa Civil con asiento en esta ciudad en horas de la noche de ayer y las condiciones que está no es capaz de decir de forma clara dónde reside o un nombre o dirección de algún familiar. Juan Pablo Hinoa, director de la Regional de la Defensa Civil, narra cómo le fue entregado y solicita a la ciudadanía si tienen alguna información de familiares o alegados del señor, comunicarse con él a los teléfonos que aparecen en pantalla o dirigirse al Hospital San Vicente de Paúl. Anoche precisamente este señor lo llevó a la Policía, a la Defensa Civil, a la Estación 2 San Francisco donde desconoce realmente todo lo que ha pasado, él tiene algo de problemas mentales, dice llamarse Antonio lo llevamos al hogar de ancianos, allí en el hogar de ancianos está full, tuvimos que llevarlo a la Defensa Civil otra vez y de ahí pensamos llevarlo al hospital. Para INITN, Joan Cordero.